El pueblo margariteño orgulloso puede estar, de la perla del Caribe por ser su tierra natal. El pueblo margariteño orgulloso puede estar, de la perla del Caribe por ser su tierra natal. Margarita y la hermosa, frijol de tierra oriental, debe estar linda y preciosa, de Juan Diego a por la mar, perla del Caribe por ser su tierra natal. La laguna de Aresting, a las piedras y por la mar, son paisajes primorosos que nunca podré olvidar. Margarita y la hermosa, frijol de tierra oriental, debe estar linda y preciosa, de Juan Diego a por la mar, perla del Caribe por ser su tierra natal. Margarita y la hermosa, frijol de tierra oriental, debe estar linda y preciosa, de Juan Diego a por la mar, perla del Caribe por ser su tierra natal. Margarita y la hermosa, frijol de tierra oriental, debe estar linda y preciosa, de Juan Diego a por la mar, perla del Caribe por ser su tierra natal. Margarita y la hermosa, frijol de tierra oriental, debe estar linda y preciosa, de Juan Diego a por la mar, perla del Caribe por ser su tierra natal.